Cuántos saben que ya estamos llegando al final de nuestra serie Hoy es el último día y hemos tratado de abarcar todo este libro de apocalipsis Que para algunos es difícil de leer, para otros les da miedito leerlo A otros como que se llenan de pánico al leerlo porque escuchan de dragones Y de bestias y de seres vivientes y de todo tipo de marcas de la bestia Y el 666 y la gente dice uy me da mucho temor Pero mi esperanza es de que durante este tiempo juntos Usted haya visto que el libro de apocalipsis es la revelación de Jesucristo Y cuando lo vemos a la luz de esa revelación como que lo comprendemos mejor Juan en la isla de Patmos exiliado por predicar el evangelio Recibe una visión de Dios que le muestra las cosas que están por suceder Y a través de esta visión Dios remueve el velo y le muestra a Juan y a nosotros también La belleza, la majestad, el poder y la gloria de Jesucristo De hecho Juan comienza el libro en el capítulo 1 y en el primer versículo Diciéndonos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto, ¿cuándo? pronto Cuando leemos el libro bajo esta perspectiva Jesucristo comienza a ser revelado en nuestra mente y corazones De tal manera que comenzamos a verlo en todo el transcurso del libro Cada sección nos muestra quien Cristo es y hay cinco secciones La primera sección nos revela a Jesús como el alfa y el omega Jesús es el principio y Él es el fin Él en otras palabras Él lo abarca todo y el tema principal es de que Jesús Regresará pronto por su iglesia y cuántos saben que el Señor está pronto por venir La segunda sección nos revela a Jesús como el Cordero de Dios Después del rapto somos introducidos al salón del trono de Dios Y ahí Él recibe el libro porque Él es el único digno de poder abrir el libro y desatar los sellos Y el tema ahí es de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y por causa de que Él nos ha redimido pues Él es digno también La tercera sección nos revela a Jesús como el Rey justo Y es aquí donde Juan nos dice lo que va a suceder durante la tribulación Mientras la iglesia está en el salón del trono de Dios Aquí abajo habrá un tiempo de enorme sufrimiento llamada la gran tribulación Y aquí el tema principal es de que Jesús va a juzgar con justicia Y vimos como Dios desata todo tipo de juicios sobre la tierra La cuarta sección revela a Jesús como el Rey de Reyes Que regresa con su iglesia para reinar aquí en la tierra Y llegamos hoy a la última sección a la quinta parte del libro de Apocalipsis Y hoy vamos a cerrar con broche de oro hablando acerca de algo que no lo va a asustar Al contrario mi deseo es de que lo va a estimular, lo va a animar Porque hoy queremos hablar acerca del cielo Sabe usted que mucho se habla del cielo pero pocos entendemos el cielo Mucho se dice del cielo pero yo encuentro que hay muchos creyentes Aún creyentes de muchos años que no entienden el concepto del cielo Hoy mi deseo es de que tú y yo salgamos de aquí con un concepto bíblico De lo que el cielo será y también con el deseo intenso de que todos podamos ir al cielo un día Amén Y este concepto del cielo está enrollado de una historia Y nos presenta el Señor una imagen que es común Algo que tú y yo conocemos muy bien Y es acerca de la relación matrimonial No dijeron muchos amenes porque algunos de ustedes están batallando con eso ahorita La verdad es que Él quiere mostrarnos a través de esto que en verdad el cielo será glorioso Y en Apocalipsis 21 y el versículo 9 Juan le es revelado esto y note lo que dice Entonces uno de los siete ángeles que habían derramado las copas Que contenían las siete últimas plagas vino y me dijo ven y te presentaré a la novia La esposa del cordero Él dice ven te voy a presentar te voy a mostrar la novia para que la puedas ver Porque la novia es el centro de la historia y lo que hace que todo gire Gira alrededor perdón de Jesucristo Él es el novio y el novio y la novia son el centro de lo que el cielo será Aleluya Ahora todos hemos visto la escena final de alguna película de muchas películas Cierto porque cuántos aquí han visto películas Ok sólo tres de ustedes levantaron la mano Qué interesante porque todos tienen televisión cierto Sí Y usualmente en las películas al final que es lo que sucede Que el héroe toma a la bella doncella y la monta en su caballo blanco Y salen cabalgando hacia la puesta del sol y todo es feliz después de eso Cierto Son los cuentos de hadas que siempre estamos anhelando Hollywood ha intentado en mil formas de darle un final diferente a las películas Pero cuántos saben que siempre regresamos a la misma Siempre regresamos a esta historia El bueno siempre termina uniéndose en la vida con la hermosa doncella La hermosa chica, la hermosa mujer Y aunque lo tildemos de meloso y algo cursi Intrínsecamente sabemos que es propio para un buen final Qué mejor final que ese Y este final lo vemos en el libro de Apocalipsis Es el mismo final que vemos aquí en los capítulos 21 y 22 Las escrituras describen la relación entre Cristo y la iglesia Como un matrimonio, Cristo es el novio y la iglesia es su novia Y aquí en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis Vemos a Cristo el novio llevando a su novia a la morada celestial La imagen que la Biblia nos presenta aquí está arraigada en las bodas hebreas Una boda hebrea iniciaba cuando los padres del novio y la novia Llegaban a un acuerdo legal es decir que se consumaba legalmente el matrimonio Mucho antes que la pareja se uniera Lo hacían legalmente y se comprometían Luego el novio se iba a preparar un lugar para vivir con su esposa Él iba a prepararse si eres un hombre soltero o el día de hoy un joven soltero Yo te quiero decir antes de que te cases primero prepárate Mi padre me decía para qué quieres novia si no tienes como mantenerla ¿Cierto? Hoy en día jovencitos quieren tener novias y mi pregunta es bueno ¿Para qué quieres novia si ni siquiera trabajas? ¿Cómo lo vas a mantener? Y lo que está diciendo nos muestra que primero prepárate Y el novio se va para preparar un lugar para poder después llevar a su esposa Después de la preparación el novio regresa para casarse con su novia Y esto era seguido por una celebración una gran cena que duraba días No era como los matrimonios de hoy donde te casas en la tarde Y después tienen una cena en la noche y todo mundo se va para su casa No, las cenas o las bodas en aquel entonces duraban días Por lo general duraban siete días, siete días de fiesta, de celebración Y después de la celebración pues el novio se llevaba a su esposa A su morada, a su casa, la casa que él había preparado para ella Esto es lo que el Señor le muestra a Juan y le dice así es el cielo Esto es lo que va a suceder y esto que sucede en una boda hebrea Es también lo que va a suceder en el cielo Vea como Juan lo describe en el capítulo 14 versículo 2 al 3 dice En la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar Vendré otra vez y os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estoy Léelo conmigo la última parte para que donde yo estoy vosotros también Dígalo con más ganas 1, 2, 3 Esta es la esencia del cielo más allá de las calles de oro y mares de cristal Más allá de las perlas preciosas y de las joyas y de las coronas Más allá de toda la hermosura del cielo lo más hermoso del cielo es Cristo Y lo más hermoso es que estaremos con Él y hay una repetición constante de esto Porque es como si Dios nos estuviera diciendo créeme que lo más lindo Lo más lindo del cielo será el Señor mismo Así como cuando te casas y te vas de luna de miel lo más lindo no es el paisaje Que estás viendo no es no es Hawái no es Cancún lo más lindo es tu esposa En la relación que tienen en el matrimonio eso es lo que hace que la luna de miel sea Extraordinaria cuántos dicen amén Algunos están diciendo no fui a luna de miel Si no has ido pues haz lo posible por ahí no sé si va a ser igual pero hazlo de todas maneras Este es el cuadro del cielo y hoy quiero que veamos el cielo en variados aspectos Digo variados aspectos porque el libro nos muestra varias etapas de la progresión Hacia nuestra morada final porque tenemos que recordar que desde que el Señor arrebata a su iglesia Nos introduce al cielo Desde que el Señor nos arrebata Él nos va a llevar al cielo Y hoy quiero que veamos lo que la Biblia dice que va a suceder en el cielo Cinco cosas van a suceder primero el novio viene por su novia Esto es lo que sucederá en el día del rapto cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia al cielo Vea lo que la Biblia dice en 1 Tessalonicenses 4 17 dice Luego los que estemos vivos los que hayamos quedado Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes Para encontrarnos con quien con el Señor en el aire y note esto Y así estaremos con el Señor para siempre Ven ustedes la repetición Juan lo dice y ahora viene otra vez a decirlo Y estaremos para siempre con el Señor porque eso es lo mejor del cielo Amén Luego número 2 el novio galardona a su novia El novio galardona a su novia La Biblia dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Después de que el Señor arrebate a su iglesia y esté ya en el cielo con él La iglesia será galardonada Este acto se llama el tribunal de Cristo Yo sé que tiene un nombre como de juicio pero no es de juicio Es de recompensa Ahora todo creyente cada uno de nosotros espero Cada uno de nosotros vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo Ahora recuerde sólo los creyentes estarán en el cielo en el tribunal de Cristo Ahí los incrédulos no están ahí los pecadores no están Ahí la gente que no quiso recibir a Cristo en su corazón ahí no van a estar Los no creyentes estarán de pie ante el juicio del trono blanco después del milenio ¿Recuerdan ese? Hablamos la semana pasada Ese es otro juicio, ese es el juicio para los pecadores El tribunal de Cristo es para los creyentes Pero en el cielo estaremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados Vea como lo dice la escritura en 2 Corintios 5.10 Dice porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo Para que cada uno sea recompensado O sea que recompensado por sus hechos estando en el cuerpo De acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo Wow vas a ser recompensado por lo bueno o lo malo que has hecho en la tierra En ese día la vida de cada creyente será examinada Concerniente a sus obras aquí en la tierra Ahora la idea del tribunal de Cristo se remonta a los Juegos Olímpicos en los días de los apóstoles Y si me ponen la próxima filmina quiero que vean que la palabra tribunal Traducida del griego es la palabra bema Este no es el asiento de un juez en una corte Es la silla de un dignatario que repartía recompensas en los Juegos Olímpicos griegos Es decir que después del evento los ganadores recibían una corona Una corona de laureles en aquel entonces y los que lo entregaban eran los dignatarios Muy similar a lo que sucede el día de hoy en los Juegos Olímpicos Los dignatarios los representantes olímpicos que hacen Ellos vienen y entonces colocan ahí a los ganadores y el más El ganador está en la parte superior y los demás están más abajo Y reciben del dignatario su medalla ya sea de bronce o de plata o de oro En el cielo, en el cielo todos vamos a ser galardonados Pero no todos van a ser galardonados de la misma manera Hay algunos que van a ser galardonados grandemente Otros van a ser galardonados en gran manera Otros no tan tan Y peores algunos no tintín O sea van a haber algunos de ustedes que van a llegar de panzazo al cielo En México decimos de panzazo cuando estás en la escuela y pasas con el 6 Apenas llegaste, apenas te pasaron porque en Latinoamérica no te pasan de grado Al menos que pases, ¿cierto? Aquí no, aquí por si ya tienes cierta cantidad de años te pasan No, en Latinoamérica no, puedes tener 40 años y puedes estar en segundo, ¿cierto? Ahí estás, no pasas Pero allá en el cielo algunos van a llegar de panzazo Apenas llegaron Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que llegues Porque va a ser maravilloso, qué bueno que llegues O sea llega de cualquier manera que puedas Pero escúchame Pero en el tribunal de Cristo Ahí vas a ser recompensado de acuerdo a tus obras Que el nivel de recompensa va a ser totalmente diferente Para todos nosotros dependiendo De cómo vivimos aquí en la tierra Por eso algunos son salvos Y ya solamente se sientan en sus laureles Y dicen no, ya voy al cielo Y voy a hacer lo que se me da la gana De todas maneras ya soy salvo No, 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 escúchame Ahora es tiempo de trabajar Ahora es tiempo de servir al Señor Ahora es tiempo de hacer buenas obras ¿Por qué? Porque en aquel gran día Seremos recompensados Y algunos, algunos Y espero que ninguno de ustedes Pero algunos van a ser avergonzados ¿Qué hiciste? Nada ¿Qué hiciste? Esperé la venida de Jesús Sí, pero ¿cómo serviste? ¿En qué fuiste útil? ¿Cómo usaste tus talentos? ¿Cómo usaste lo que Dios te dio? Ah, no, yo nada más Nada más iba de vez en cuando a la iglesia Y en aquel día Van a poner a uno En seis eslabones más alto Y tú acá abajo Que callados Cambió su aspecto inmediatamente ¿Cierto? De repente En el tribunal de Cristo Cada creyente Se pondrá de pie ante Cristo El juez Y recibirá O perderá Recompensas Dices ¿Cómo perderá? Pastor Sí Porque ahí Todo será probado Y la Biblia dice Que será probado en fuego Y lo que fue construido O sea La forma que viviste es aquí Si aquí La construcción El material que usaste Para vivir tu vida Fue de madera O de heno O de paja Será quemado Pero lo único Que va a permanecer Son los metales preciosos Como el oro Y la plata Esos van a permanecer Entonces palabras Que muchas veces Nosotros hacemos cosas Con malas intenciones O intenciones egoístas Y en aquel día Va a ser descubierto Porque aquí tal vez Hacías las cosas Para ser visto Aquí tal vez Hacías las cosas Porque quería ser popular Aquí hacías las cosas Para tener un rango Y allá en el cielo Todo eso va a ser descontado Y van a decir Ah lo hiciste Pero lo hiciste Ah lo hiciste Pero lo hiciste Y de repente La realidad de tus obras Van a ser vistas Porque ahí no vas a poder Engañar a nadie Y ahí no vas a poder Pretender Ahí todo va a salir A la luz Recuerda Que puedes perder Porque alguno puede decir Ah no es cuando yo Estuve en la tierra Uy yo hice Yo hice Yo deshice Yo hice para acá Sí pero lo hiciste Con un motivo equivocado Lo hiciste Con un motivo egoísta Y ahí va a ser quemado Porque fue construido Con madera Con heno O con paja Dice que querido Cuando tú recibes La salvación Que bueno Ya eres salvo Vas al cielo Amén Pero ahora Después de ser salvo Tú construyes una vida Y la construyes Con madera Con heno O con paja O la construyes Con piedras preciosas O con metales preciosos Todo depende De cómo construyes Ahora y allá en el cielo Vas a ser recompensado Y quiero que sepas esto Que allá en el cielo Seremos recompensados Individualmente No en conjunto No en grupo Sino individualmente Cuando mi hijo Estaba pequeño Quería jugar fútbol Lo llevamos a ciertas ligas Y casi todas las ligas De niños pequeñitos Le dan un trofeo A todos Todos Y a mí nunca Me gustó eso Porque yo dije Espérame En una ocasión Mi niño jugó Con un equipo Que ganó Todos sus partidos Y en otro año Jugó con otro Que no ganó Ningún partido Y de todas maneras Recibió El mismo trofeo Y digo yo No se vale Así no ¿Cómo es posible Que estos Que no ganaron nada Reciben lo mismo Que aquel que trabajaron Para ganarlo todo Quiero decirle Que allá en el cielo No va a ser Como las ligas De niños aquí Allá El que gana Recibe más Y el que no No recibe Allá no recibes Trofeo Por llegar de panzazo No No, no, no Allá recibes El trofeo Cuando has hecho Obras dignas Y cuando eso suceda Vas a recibir Y va a ser Individual No es el grupo Que todos vamos a recibir Para que nadie Se sienta mal Dicen los Organizadores De esas ligas Para que los niños Para no lastimar Su ego Para que su estima Personal No sea afectada Vamos a darles A todos Eso no es La vida real Si tú no trabajas No te pagan Nos vamos a pagarles A todos Para que no se sientan Mal Se imagina ¿Quién para ir a trabajar? Nadie Las recompensas Vean lo que dice La escritura Los versículos 12 y 13 Del capítulo 28 Dice He aquí Yo vengo pronto Y mi recompensa Estará conmigo Para recompensar A cada uno Dígalo amigo ¿A quién? A cada uno Eso quiere decir Que uno por uno Nos vamos a parar Ahí enfrente No el grupo No la iglesia En el camino Tú solito Y ahí Y ahí El Señor Va a decir Vamos a examinarte Completamente Será individual Ahora bien Es importante Recordar que este juicio No tiene nada Que ver con la salvación Aquellos que han Depositado su fe En Cristo Son salvos Y nada Va a cambiar eso Este juicio No es para Determinar tu salvación Aquí ya no hay peligro De perder tu posición En Cristo La Biblia dice Que ya no hay Condenación Para los que están En Cristo Jesús Por lo tanto Aquí ya no es El juicio Para condenación No Este es un juicio Para recibir Recompensas Pero las recompensas Son de acuerdo A nuestras obras Aquí en la tierra Lo que sí Está en juego Es la clase De recompensa Que vas a recibir Recordándonos Que lo que hacemos Aquí en la tierra Cuenta en el cielo Escúchame Lo que hacemos Aquí en la tierra Cuenta en el cielo Cuando le des Un vaso de agua Fresca a alguien Cuenta en el cielo Cuando sirves al Señor Y nadie te lo agradece Cuenta en el cielo Cuando aquí Nadie te da un premio Por nada Cuenta en el cielo Cuando aquí Eres bueno Y nadie te vio Dándole de comer A esa persona Que necesitaba comida Cuenta en el cielo Cuando tú sirves En la iglesia Y sirves en algún ministerio Cuenta en el cielo Cada cosa que haces Para el Señor Cuenta en el cielo Cada vez que diezmas Y ofrendas Cuenta en el cielo Hay muchos Que no van a ser recompensados Mi esperanza Se comienza a diezmar Para que sea Porque sabes que Porque los diezmos Hacen posible Que la obra de Dios Se expanda Y cuando tú das Al Señor De esa manera Eres bendecido En gran manera Y en aquel gran día Va a haber una recompensa También para los diezmadores Se dieron cuenta Que bajón se dio Los amenes Se dio un bajón Increíble Porque los que diezma Dicen amén Los que no Ah sí Amén ¿Qué cosas incluyen? Tres Estas obras Incluyen Primero Nuestras acciones En el Salmo 62 12 dice Él recompensa Cada uno Conforme A lo que haya Hecho Es decir Todo lo que haces Aquí En la tierra Cuenta Y vas a recibir Recompensas En el cielo Por cada acción Buena Que has hecho Aquí En la tierra Segundo También involucra Nuestros pensamientos Nota Apocalipsis 2 23 Dice Yo soy el que escudriña Las mentes Y los corazones Y os daré A cada uno Según vuestras obras Es decir También También el Señor Va a medir Va a juzgar Nuestros pensamientos Escúchame ¿Por qué El pensamiento? Porque tu pensamiento Determina tus acciones Déjeme repetirlo Tu pensamiento Determina tus acciones Ninguna acción Comienza por sí sola Las acciones Siempre comienzan Primero ¿Dónde? En tu mente Lo piensas Y luego lo haces Lo piensas Y luego lo haces Por lo tanto Ahí en el cielo Seremos recompensados Cuando estemos Aquí en la tierra Pensando En cómo voy a ayudar Pensando En cómo voy a servir Pensando En cómo voy a hacer El bien Pensando En cómo puedo Contribuir Pensando En cómo puedo Darle más a Dios Pensando En cómo puedo Yo ayudar Para que la iglesia Crezca Pensando En cómo podemos Ayudar Para que podamos Florecer Y crecer Como iglesia Pensando En cómo puedo Yo ser útil En las manos Del Señor Pensando Porque cuando tú Comienzas a pensar En el reino de Dios Comienzas a pensar En el cielo Vas a comenzar A cambiar La forma que actúas Pensando Que si yo hago esto No le va a agradar A Dios Mejor no lo hago Pensando Que si yo Me desvío Eso Eso no va a ser Bueno para mí Ni tampoco Para el cielo Mejor no lo hago Pensando Primero Cambia Nuestro comportamiento Y por eso Llegar a escuchar La palabra de Dios Cada domingo Nos cambia Nuestra forma de pensar Porque somos Purificados Por medio De la palabra De Dios Con qué limpiar Al joven Su camino Con guardar Mi palabra Dice el Señor Con eso Comenzamos a cambiar Nuestra forma de pensar Por eso Leemos la Biblia Porque cada vez Que estamos leyendo La Biblia Cambia nuestra forma De pensar Porque comenzamos A ver lo que Dios Quiere que hagamos Y vamos a comenzar También a cambiar Nuestra conducta Los pensamientos También van a ser Juzgados Y número tres Nuestras palabras Déjeme quedarme Ahí un ratito Si ¿Me permiten? ¿Cuántos aquí Me dejan decir Lo que quiero decir? ¿No se van a enojar Conmigo? ¿Van a decir Amén? Amén Ok Mateo 2 76 Dice Y yo os digo Que de toda palabra Vana Que hablen los hombres Darán cuenta De ella En el cielo Del juicio También Nuestras palabras Serán probadas Y yo quiero decirle Que algunos Van a perder Algunas recompensas Por algo Que es bien común Que se llama El chisme Déjeme Déjeme decirlo A este lado Porque Le sorprendió Será Escúcheme Cuando tú Hablas mal De la gente Tus palabras También serán Juzgadas Delante de Dios Yo creo Yo creo Que los chismosos Van a entrar al cielo Porque entramos Por la gracia de Dios Y porque Cristo Nos ha salvado Pero cuantos Conocen Cristianos chismosos No levanten la mano Ni lo No, no, no Cierto Y levantan A veces Calumnias O dicen cosas Que ni siquiera Han verificado Eso es chisme Son cosas Que no son ciertas Y las transmites Sin pensarlo Ya te dijeron Lo que le pasó A la hermana Y vamos a dar cuenta Después también Por nuestras palabras Algunos Tienen un lenguaje Muy Este Muy áspero Muy 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 negativo Que lastimas A la gente O otros Dicen malas palabras Y piensan Que está bien O maltratas A los hijos O a la esposa Y también por eso Vamos a rendir cuentas A Dios Mire que callado Se puso Estamos 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 También Pero Incluye Incluye también Nuestras palabras Todo Y ahora Recuerda No es que vas a perder La salvación Es que vas a recibir Recompensas O no En base A las cosas Que has hecho aquí En la tierra Todas estas cosas Serán probadas Y al final Recibiremos recompensas Por las cosas Por las cosas Por las cosas que van a permanecer Después de que hayan sido Pasadas por el fuego Yo no sé usted Pero yo quiero Pararme ahí Levantarme Mi cabeza Bien en alto Y poder decirle A mi Señor Señor Desgaste mi vida Por ti Hice todo lo que pude hacer Para que tu nombre Fuera glorificado Señor Yo quiero que sepas Que yo Entregué Todos mis recursos Para poder ver Que tu obra Siguiera adelante Yo Yo hice Yo quiero presentarle A eso Pruébame Señor Pruébalas Ponlas a prueba Ve mi corazón Ve si lo hice Por ganancias personal Ve Ve si lo hice Porque yo era egoísta Y lo quería para mí Examínalo Yo quiero que lo veas Porque yo quiero Presentarme así Y si mi premio Es de bronce Pues de bronce Lo recibo Y si mi premio Es de plata Pues de plata Lo recibo Y si mi premio Es de oro Pues de oro Lo recibo Pero yo quiero Señor Presentarme Y hacer todo lo posible Mientras yo estoy aquí Para hacer algo grande Para el Señor Y creo que tú también Lo quieres hacer Amén Sirvamos a Dios Sirvamos a Dios Y puedes comenzar ahorita ¿Sabes cómo? Sonriendo No hicieron caso Ya vas mal Tercero Tercero El novio Se casa con su novia La iglesia Es descrita en la Biblia Como una novia virgen Esperando la venida De su novio celestial Esto es importante Porque la novia Está esperando Como virgen Es decir Se está manteniendo pura Para que venga Su novio por ella Es lo que está haciendo Es una imagen Que Dios dice Yo quiero que tú Seas fiel Sé fiel a mí No te desvíes No te vayas Tras los ídolos Del mundo No busques Los placeres Permanece fiel a mí Sigue fiel Sigue sirviéndome Sigue a mi lado Es lo que el Señor Espera de su novia Es lo que el Señor Espera de su novia Cuando Él regrese Y después cuando Él venga Habrá gran regocijo Ve lo que la Biblia dice Apocalipsis 19 7 al 9 Dice Regocijémonos Y alegrémonos Y démosle a Él La gloria Porque las bodas Del Cordero Han llegado Y su esposa Se ha preparado ¿Cuándo saben Que las esposas Siempre se preparan Para la boda? Oh duran horas A veces Yo tengo que oficiar Muchas bodas Y siempre estamos Esperando la novia Que llegue Porque está preparándose ¿Dónde está? Está preparando Todavía no está ¿Qué le están haciendo? No sé Pero todavía no llega No sé qué tanto le hacen La maquillan Le ponen Le quitan No sé qué Pero al fin Llegan lindas Llegan hermosas Al altar Pero después De cinco horas O algo así Y a ella Le fue concedido Vestirse de lino fino Resplandeciente Y limpio Porque las acciones Justas de los santos Son el lino fino Quiero leerla otra vez Porque Porque ninguno De ustedes se emocionó Porque sabes Que está describiendo Te está describiendo A ti Nota lo que dice Regocijémonos Y alegrémonos Y démosle a él La gloria Porque las bodas Del cordero Han llegado Y su esposa Se ha preparado Y ella Le fue concedido Vestirse De lino fino Está resplandeciente Y limpia Porque las acciones Justas de los santos Son lino fino Ahora Vemos aquí Que hay una orden Que sigue Primero el Señor Viene por su iglesia La arrebata Se va con él Pero después Viene lo que es El tribunal De Cristo Donde es recompensada Es galardonada Es purificada Porque todo lo malo Se queda Recuerden que es quemado Y ahora Viene a la boda A casarse Y como viene Viene así Viene vestida De lino fino Viene resplandeciente Y viene limpia Completamente Ahora veámoslo Uno por uno Primero La novia está vestida De lino fino Resplandeciente Y limpio El lino fino Significa las obras De justicia De los santos Es decir Que no hay aquí Ninguna mancha Ninguna ruga Está vestida De lino fino Es decir Que toda la madera Todo el heno Toda la paja Ha sido purificadas Y ahora Solo permanece El oro La plata Y las piedras Preciosas O sea que Está preciosa La novia Y luego Está resplandeciente Quiere decir Que indica La gloria Del Señor La gloria Divina Está tan pura Tan limpia Que resplandece Como que Que la gloria De Cristo Ahora fluye A través de Su vida Y luego Luego está limpia Es decir Que refleja La pureza La nitidez La perfección Esta es una Novia Absolutamente Hermosa Bella Dulce Tierna Resplandeciente Cuando la Cuando la Ves Te admiras De ella Es como Cuando te Casaste Y veías A tu Novia Bajar Y tú Decías Wow Que hice Yo Para merecer Esto Estás 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 Lleno Estás Estás Hasta Confundido Porque Porque un Hombre Tan Feo Como Tú Se Casó Con Una Hermosura Así Y cuando La ves Descendiendo Te dices Wow Wow Ese Es Es el Aspecto De la De la Novia Aquí Está Conmigo Todavía Hay Una Emoción Hay En el Cielo Va a ser Emocionante Algunos Piensan Que va a ser Aburrido Como que Vas a estar Ahí Como cupido Tocando Un arpa Sentado En una Nube No No Eso Es Emocionante Es Es como Cuando Te estás Casando Y eres Virgen Cuando Los dos Son Vírgenes Y hay Anticipación Y hay Pasión Y deseo Esto es Foráneo Para muchos Pero Si existe Y cuando Llega Ese Momento Hay Algo Que No Se Puede Comparar Con Nada Y eso Es lo Que está Pasando En el Cielo Hay Gran Entusiasmo En el Cielo Número Cuatro El Novio Celebra Con Su Novia Sabemos De las Bodas Que Las Bodas Suceden En el Cielo Pero Aparentemente La cena Sucede En la Tierra En la Segunda Avenida De Cristo O sea Mientras Su Novia Está Casándose Con Novia En el Cielo Aquí En la Tierra Hay Una Gran Tribulación Y Después El Señor Regresa En la Segunda Avenida Y Nota Lo Que Dice La Escritura Apocalipsis 19 9 Dice Y el Ángel Me Dijo Escribe Bienaventurados Los Que Están Invitados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Y Me Dijo Estas Son Palabras Verdaderas De Dios Este Será Un Banquete Sin Precedentes Esto Será El Banquete Más Hermoso Y Más Delicioso Y Más Bello Y No sé Cómo Describírtelo Será Sin Igual Y Por eso Dice La Escritura Felices Los Que Son Invitados Felices Los Que Van A Estar Ahí Bienaventurados Los Que Van A Llegar Ahora Algunos Piensan Que Esto Va A Suceder En Un Periodo Entre La Gran Tribulación Y El Comienzo Del Milenio 75 Días Otros Piensan Que Durará La Totalidad De Los Mil Años Ahora Yo No Sé Exactamente Pero Yo Yo Creo Que Podríamos Nosotros Decir Que Es muy Posible Muy Probable Que Sean Mil Años De Una Cena De De Las Bodas Del Cordero Porque Bueno Porque Si vemos La Progresión Primero El Señor Se Lleva A Su Novia Al Cielo Después Viene El Tribunal De Cristo Donde Es Purificada Y Después Se Casa Con Ella Y Note Yo Yo no Creo Que Va Haber Un Espacio Porque 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 Las Bodas Van A Suceder Y Luego Después Sabemos Que En los Capítulos 21 Y 22 El Novio Se Lleva Su Novia A Las Moradas Celestiales De La Eternidad Yo No Creo Que Se Va A Casar Con Ella Y Lo Decir Time Out Vamos A Esperar Mil Años Y Luego Te Llevo A Casa Yo Me Comprende Yo Creo Que Esa Celebración Será Una Celebración Enorme Serán Probablemente Mil Años De Celebración De Bodas Como Sabemos Bueno Sabemos Que Las Bodas Hebreas No Eran De Un Día Sino De Por Lo Siete Días Sabemos Que Eran Continuas Y Por Lo Tanto Yo Creo Que Esa Esas Bodas Esa Cena Será También Alargada Por Muchos 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 Días En La Presencia Del Señor Ahora Yo No Le Lo Que Si Sé Es Que Va Ser Bello Va Ser Emocionante Va Ser Gratificante Va Ser Algo Que Va Satisfacerlo A usted Como Nada Nada Más Y Va Ser Glorioso Y Quinto La Quinta Cosa Que Va A Pasar Es Que El Novio Se Lleva A Su Novia A Casa Su Morada Celestial Como Punto De Referencia Y Para Dar Mayor Contexto A Cómo Será El Cielo Sabemos Que Durante El Milenio Lo Siguiente Sucederá Los Santos Vivirán En Un Ambiente De Bendición Lluvia Y Comidas Serán Abundantes Los Animales Vivirán En Armonía Con Los Humanos Las Enfermedades Serán Removidas La Prosperidad Prevalecerá Resultando En Gran Alegría Ya No Más Pobreza No Más Escasez No Más Necesidad El Gobierno De Cristo Será Global El Gobierno De Cristo Tendrá Su Capital En Jerusalén Jesús Reinará Sobre El Trono De David Y El Gobierno De Cristo Será Perfecto El Gobierno De Cristo Traerá Paz Global No Habrá Más Distinción De Naciones Él Será El Rey De Todo Cristo Otorgará Enorme Bendición El Espíritu Santo Estará Presente Y Estará En Cada Creyente Todo El Mundo La Obediencia Al Señor Prevalecerá La Santidad Prevalecerá La Fidelidad Prevalecerá Todo El Mundo Adorará Al Mesías Y La Presencia De Dios Será Una Constante Manifestación Es decir Que Estaremos Siempre En La Presencia De Dios Y Creo Que Todo Esto Todo Esto Se Va A Transferir A La Eternidad En El Cielo Con Dios Apocalipsis 21 9 Al 10 Dice Y vino Uno De Los Siete Ángeles Que Tenía Las Siete Copas Llenas De Las Últimas Siete Plagas Y Habló Conmigo Diciendo Ven Te Mostraré La Novia La Esposa Del Cordero Y Me Llevó En El Espíritu A Un Monte Grande Y Alto Y Me Mostró La Ciudad Santa Nosotros Conocemos Tres Cielos Si hay Tres Cielos El Primer Cielo Es El Cielo Físico Cuando Miras Hacia Arriba Te Encuentras Con El Primer Cielo Tiene Que Ver Con La Atmosfera De La Tierra Las Nubes Los Relámpagos La Lluvia Todo Esto Está En El Primer Cielo Es Donde El Transporte Aéreo También Transita Es El Espacio Es La Región Intergaláctica Que Hemos Descubierto Donde Están La Luna Las Estrellas Los Planetas Las Galaxias Todo Esto Es El Primer Cielo El Segundo Cielo Es Espiritual No Es Físico El Segundo Cielo Es Una Realidad Invisible Espiritual Este Cielo Espiritual Contiene Varias Partes Primero Los Cosmos Esta Es Una Región Donde Habitan Los Ángeles Y También Hay Sectores Donde Habitan Los Demonios También Ellos Están En El Cielo Pero Es Un Cielo Invisible Por Eso Se Manifiestan Porque Es Otra Dimensión No Estamos Hablando Necesariamente De Espacios Estamos Hablando De Dimensiones Donde En Esta Dimensión Del Cielo Puede Ser Que Los Cielos Están Aquí Pero No Se Pueden Ver Pero Los Llamamos Cielos Sabemos Que Que Se Pueden Presentaban Y También Sabemos Que Los Demonios También Se Hacen Presentes En La Tierra Es decir Que Hay Este Intercambio Pero Este Es El Segundo Cielo Y También La Biblia Nos Habla Del Paraíso Jesús Le Dijo Al Hombre Que Estaba Siendo Crucificado Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Pero Hay Un Tercer Cielo Y El Tercer Cielo Es Donde Dios Habita Pablo Dijo Que Él Había Sido Trasladado Al Tercer Cielo El Subió Al Trono De Dios Pero Un Día No Habrá Tres Cielos Un Día La Tierra Y El Cielo Serán Solamente Uno No Me Escuchaste Un Día La Tierra Y El Cielo Serán Uno Solo Es decir Que El Cielo Va A Ser La Tierra También Que Todo Va Ser Esto Y Lo Quiere Decir Es Esto Que Por Primera Vez Nosotros Tendremos Acceso A Todo No Me Escuchó Que Tendremos Acceso A Todo Tendremos Acceso A Todo Hoy En Día Si Usted Tiene Un Par De Millones De Dólares Lo Pueden Llevar A La Luna Pueden Subir A Un Cohete Se Lo Llevan ¿Cierto? Un Día Tendremos Acceso No A La Luna Sino A Todo El Universo Tendremos Acceso A Todo A Todo Ahora Yo Yo No Sé Cómo Eso Va Suceder Pero Tendremos Cuerpos Glorificados Que Tendrán La Posibilidad De Hacer Lo Que Cristo Hizo Y Si Cristo En Su Cuerpo Glorificado Podía Atravesar Paredes También Podría Transmitirse A Otros Lados Aparecía En Un Lado Y Aparecía Al Otro Lado Instantanamente El Cielo Va Ser Totalmente Diferente A Lo Que Tú Y Yo Sabemos Pero Ese Día Va A Ser Unificado Por Eso Cuando Habla De La Hermosa La Nueva Jerusalén Que Desciende Del Cielo Como Si Estuviera En Otro Espacio Nosotros Tendremos Acceso A La Nueva Jerusalén Al Igual Que Tendremos Acceso A La Tierra Quiero Que Sepas Que El Señor Que Todo Lo Que Hoy Existe Terminará Y Dios Va Ser Un Planeta Totalmente Nuevo Él Hará Una Tierra Nueva Vea Lo Que Dice La Biblia En Apocalipsis 21 1 Al 5 Dice Y vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva No Reconstruida Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Pasaron Y El Mar Ya No Existe Me Llama La Atención Eso Porque Hoy En Día Dos Terceras Partes Del Planeta Es Agua La Mayor Parte De Tu Cuerpo Es Agua Que Es El 80 90 Por Ciento De Tu Cuerpo Es Agua Todo Es Agua Pero Es Interesante Que Ya No Habrá Más Mar Ya No Va A Existir Y Lo Que Quiere Decir Es Que Ya No Habrá Separaciones De Naciones De Países Porque Lo Que Hace El Mar Es Que Separa Continentes En Aquel Día Todo Será Uno Solo Y Habrá Unidad Completa En Todo El Planeta Sigue Diciendo Y vi La Ciudad Santa La Nueva Jerusalén Que Descendía Del Cielo De Dios Preparada Como Una Novia Ataviada Para Su Esposo Entonces Se oí Una Gran Voz Que Decía Desde El Trono He Aquí El Tabernáculo De Dios Entre Los Hombres Él Habitará Entre Ellos Y Ellos Serán Su Pueblo Y Dios Mismo Estará Entre Ellos Wow Es decir Que Él Se va A pasear Entre Nosotros Ya No Va a Ser Algo Invisible Él Va Estar Ahí Él Va Estar Entre Nosotros Dije Él Va Estar Entre Nosotros Y Habitará Con Ellos Y Será Su Pueblo Y Él Enjugará Toda Lágrima De Sus Ojos Y Ya No Habrá Muerte Ni Más Duelo Ni Clamor Ni Dolor Porque Las Primeras Cosas Han Pasado Y El Que Está Sentado En El Trono Dijo He Aquí Yo Hago Nuevas Todas Las Cosas Wow En el cielo Ya No Hay Hospitales En el cielo Ya No Hay Clínicas Médicas En El Cielo Ya No Hay Bastones En El Cielo Ya No Hay Andaderas En El Cielo Ya No Más Sillas De Ruedas En El Cielo Ya No Vas A Necesitar Tú Que Ir A Un Curandero Para Ver Que Te Da Para El Dolorcito Que Tienes En La Espalda En el Cielo Ya No Va Haber Más Lanto No Va Haber Más Dolor En Vas A Tener Que Pasar Angustias En El Cielo No Va Haber Escasez En El Cielo No Haber Rencillas En El Cielo No Haber Pleitos En El Cielo Vamos A Disfrutar De La Presencia De Dios Para Siempre El Cielo Será Absolutamente Glorioso Será Lo Pero Bueno En El Cielo Tendremos Paz En El Cielo Habrá Una Paz Increíble En El Cielo Las Cosas Serán Totalmente Diferentes Y Todas Serán Hechas Nuevas Yo No Sé Tú Pero Yo Quiero Ir Al Cielo Si Tú Quieres Ir Al Cielo Pues Prepárate Ahora Que Dice La Esposa Y El Espíritu Nos Dicen Lo Siguiente En Apocalipsis 22 17 Dice Y El Espíritu Y La Esposa Dicen Ven Y El Que Oye Diga Ven Y El Que Tiene Sed Venga Y El Que Desea Que Tome Gratuitamente Del Agua De La Vida Hoy El Espíritu Y La Esposa Dicen Ven Aprovecha El Momento Porque Hoy Es El Día De La Salvación Hoy Asegura Tu Boleto Al Cielo Hoy Prepárate Para Que Cuando Venga El Novio Estés Listo Hoy Es El Día De Estar Preparado Para Recibir Al Novio Tienes Sed Ven Cristo Dijo Yo Soy El Agua Viva El Que De Mi Bebiere Jamás Tendrá Sed Ven Y Bebe De Él Hoy Ven Y Sacia Tu Necesidad Porque Él Es El Único Que Puede Llenarla Ven A Él Y Deja Que Él Te Llene Porque El Cielo Es Cristo El Cielo Es Él Y Hoy Puede Comenzar Para Ti Una Experiencia Gloriosa Y El Espíritu Y La Esposa Dicen Ven Hoy Si Estás Sediento Ven Hoy Si Tienes Necesidad Ven Hoy Si Hay un Vacío En Tu Corazón Ven Porque Tú Sabes Que Tienes Ese Vacío No Lo Ignores Ven Ven Y Sáciate Ven Y Llénate Ven Y Permite Que El Agua De Vida Pueda Saciar Tu Vida Como Nunca Antes Él Él Es El Único Que Puede Hacerlo Ven Experimenta Dios Ahora Y Prepárate Para Recibir Al Señor Y De hecho La Última Amonestación Que Juan Nos Da A Ti Y A Mí Se En Los Últimos Dos Versículos Dos Que Es El Final Del Capítulo Del Libro De Apocalipsis Y Ve Lo Que Él Dice Dice El Que Testifica De Estas Cosas Dice Si Vengo Pronto Amén Si Vengo Pronto Amén Amén Quiere Decir Así Sea Ven Señor Jesús Juan Después De Ver Todo Esto No Puede Sino Resumir Todo Lo Que Él Ha Visto Y Cuando El Testigo Dice Si Vengo Pronto La Respuesta De Juan Es Ven Señor Y Es Mi Respuesta También Señor Ven Estamos Listos Para que Vengas Por Nosotros Ven Señor Jesús La Gracia Del Señor Jesús Sea Con Todos Amén Yo voy a pedir que cierres tus ojos Que yo siento que Dios está hablándonos esta mañana muy, muy especialmente Yo no sé a dónde te encuentras hoy en tu relación con Jesús, no sé si estás caminando cerca de Él o si te sientes muy lejos de Él, no sé si le has cerrado en el pasado tu corazón a Cristo o si le has abierto tu corazón a Cristo, pero cada uno de nosotros creo que sabemos en dónde estamos en nuestra relación con el Señor. Y las últimas palabras de Juan, ¿Puedes tú? Y las últimas palabras de Juan resuenan en nuestros corazones, puedes tú decirle, ven Señor, ven Señor, estás tú listo, preparado para recibirle, puedes tú genuinamente decirle, sí Señor estoy listo, ven, ven por mí, ven, porque si no lo estás, ¿por qué no te aseguras hoy de estarlo? Y la forma de hacerlo es abriéndole tu corazón, haciendo una oración de fe, pidiéndole que te perdone y que escriba tu nombre en el libro de la vida, si hoy tú no estás seguro de estar listo, si hoy no puedes decir ven Señor, entonces yo quiero hacer una oración contigo para que si estés listo. Dios te trajo hoy, Dios te trajo hoy y mi oración es de que no cierres tu corazón, sino que le abras tu corazón al Señor, si no estás listo, si no puedes decir con honestidad, ven Señor, estoy preparado para que tú me lleves. Si hoy dices yo no estoy listo, yo quiero estarlo, yo quiero hacer una oración contigo para que hoy tú puedas estar listo. Y yo quiero hacer esta oración juntamente contigo y voy a pedirte que levantes tu mano y de esta manera me indicas que quieres que haga esa oración contigo, donde quiera que estés. En todo este auditorio simplemente levantas tu mano y al hacerlo estás diciendo, Pastor, haz esa oración conmigo para que pueda yo estar listo para el Señor cuando Él venga. Gracias, veo su mano. Alguien más el día de hoy, levanta su mano.